¿Cuál fue tu mayor fracaso? No sé, me cuesta definir las cosas que no me salieron como fracasos. ¿Y por qué te cuesta? Porque aprendiste de ello, quizás te sirvió como aprendizaje. Sí, porque siento que las veces que las cosas no me salieron como quise, lo primero que te queda cuando algo no te salió como querías es tipo, fracasé, listo, chao, soy mala en esto, soy una burra, esto no me sale. Pero creo que si uno piensa en frío, siempre encuentra algún motivo o alguna explicación de por qué no salió, pero es tipo, no, fracasé. No, capaz hay algo que no te permitió desarrollarlo como querías.